Hola amigos, bienvenidos a Faranduleando con el Gordo en los ciento siete punto uno FM Radio Actual. Hoy el lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar ganas premio, y hacemos tu parodia. Treinta minutos de alegría y ocurrencias, ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. Faranduleando con el Gordo ciento siete punto uno FM. Ah, sí, señor. Espera. Ok, buenas tardes. Buenas tardes, estamos dando inicio a un programa más de Faranduleando con el Gordo regalón de la radio. Buenas tardes, el Gordo no está hoy. El Gordo está de Panamá, se va a reportar vía teléfono, pero aquí estamos como siempre su amigo del Campeche, el Campecherica, orgullosamente feliz de estar compartiendo en esta linda tierra con todos ustedes, como siempre con la parodia en los controles, en los controles, el muchacho serio de la radio, el que le da el punto serio a este programa de todos los lunes a las cuatro de la tarde. Buenas tardes, valga la redundancia. Buenas noches, buenas tardes, Campeches, y buenas noches a gran parte de Europa que nos está escuchando a esta hora. Cuatro de la tarde con un minuto faranduleando sin el Gordo. Usted lo ha dicho, pero muchísimas gracias, igual, igual usted puede llamar al veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés, para participar, para compartir, para contar su anécdota. Cuente qué es lo que le pasó ayer, que fue un día de elecciones presidenciales, que se va a una segunda vuelta, pero usted que que fue a votar, qué es lo que le pasó. Bueno, me di cuenta acá en el periódico, estaba viendo que en Cartago hay un clon de don, de don Luis Guillermo Solís, ¿cómo es eso, ah? Comenzamos faranduleando para armar el vacilón, dicen que allí en Cartago don Luis Guillermo ya tiene un clon, ayer que fue a votar, al compañero empezaron a saludar. Creían que era legítimo y lo empezaron a acosar, pensaban que era legítimo y lo empezaron a acosar. Pero qué verdad, le sirvió de consuelo, que son parecidos que hasta parecen gemelos. Esa es la verdad, no es un arrebato, mi Guillermo Solís es el tremendo candidato, ¿cómo que sí? Así estaba viendo en el periódico, la gente le pedía autógrafo y querían tomar fotos con él, creyendo que era el verdadero, pero son cosas que pasan. Gracias. Gracias.